Bueno, estamos en la puerta del CPC de Avellaneda, donde los vecinos llegaron con el reclamo. Están todos reclamando a viva voz. ¡Seguridad! 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 La policía ha montado un operativo para resguardar el edificio. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Segura quien va a dar la cara! ¡Seguridad! 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 Policía, la justicia y el gobierno, cómplices de todos los asesinos. Policía, la justicia y el gobierno, cómplices de los asesinos, van a llevarle a la cara a los asesinos. A los asesinos, asesinos, la policía, la justicia y el gobierno, cómplices de los asesinos, hagan algo porque están matando a todos, cómplices. ¿Quiénes están cuidando acá, cómplices?